Ojito que estoy por el... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Qué épico se ve! ¡No! ¡Qué épico! Hola, chavalardos. Bienvenidos a este nuevo video de JorgeCraft115. El día de hoy vamos a hacer algo súper especial. Y es que hoy mismo ha estrenado la nueva opción de Fortnite de un ajuste gráfico que se llama RTX o Ray Tracing o trazado de rayos en español. Bueno, Jorge, ¿qué significa todo esto? En simple palabras, al activarlo tu Fortnite se verá mucho más realista. O sea, los reflejos del agua, los reflejos de los espejos, de los vídeos. Pero basta de explicarles, mejor lo veamos. Vamos a verlo ahora mismo y a probar y ver la diferencia entre RTX apagado y RTX encendido. O sea, Fortnite con gráficas normales y Fortnite con gráficas realistas. Entonces vamos a reaccionar todos juntos el día de hoy. Así que quédense hasta el final del video. Suscríbanse y activan la campanita para más videos de este estilo, gameplays variados y más Fortnite. Entonces, comencemos con el video. Ok, para hacer esto, primero tenemos que irnos a las opciones de configuración. Mira, me puse este skin porque es un skin que brilla, su traje, su ropa es como brillosa. Iríamos probando con el frente de skins. Y nos tenemos que ir aquí arriba. Ajustes. Obviamente, esto solo se puede en computadora. Todavía no se puede en consola. En PlayStation 5 ya se va a poder, creo. Pero bueno, entonces nos vamos a esta configuración. Y vamos hasta abajo y activamos trazado de rayos. Si no puedes activarla, tendrás que activar versión DirectX en la versión 12. Y ahí recién podrás activar. Entonces, le puse todo en lo más alto posible, si bien, el trazado de rayos lo tengo configurado al máximo. La calidad gráfica en épica. O sea, ahorita van a ver Fortnite en su máximo esplendor. Pero bueno, basta de charla. Muchos ya se habrán aburridos. Muchos se durmieron en clase. Así que vamos a comenzar a lo que vamos. Vamos a probar Fortnite con gráficas realistas. Son gráficas que son más realistas que yo mismo. O sea, ven esta cara toda fea. Ven esa luz allá. Eso no es nada comparado con las gráficas realistas que vamos a ver a continuación. Ok, ya hablamos. Entonces, vamos allá. Para esto, voy a poner una partida privada. Ya que no quiero que me vengan a interrumpir mientras estoy reaccionando a los graficazos que se vienen. En sí, ya está activado el RTX. No sé si logran ver el piso del lobby. Está como que más reflejo. Se ve por ahí la sombra de mi personaje. Miren, miren, miren. Miren por acá y miren por aquí. Aquí, aquí, aquí. Está la sombra de mi personaje. Sí, en la sombra. Así es. Las luces y todo. Pero bueno, entonces, vamos a comenzar, chavales. ¿Ok? Ya de poco a poco se están viendo los reflejos por aquí. Pero bueno, vamos a ir viendo con más detalle. Es decir, la iluminación. O sea, si tú te quedas quieto, se ve la iluminación, las sombras, todo más realista. Pero aquí no se aprecia mucho. O sea, vamos a entrar ya acá en algún lugar y ahí lo apreciaremos mejor. Ok, chavales. Ya estamos cayendo a vercas orbecidas para que logren apreciar la diferencia gráfica. Obviamente, para que nos vaya fluidísimo y podamos jugar nuestras partidas de Fortnite sin problemas, deberíamos tener una mejor tarjeta gráfica, que es la RTX 3090. Y es mediante si quiero comprármela cuando salga. Miren, miren, miren. Es que ya se logra ver, ya se logra ver. Primero, primero. Vamos a coger un vehículo. Vean, vean, vean cómo se ve el vehículo. No sé si logran apreciar las sombras, la iluminación del sol, el piso, la forma del vehículo, cómo hace la luz del sol que se vea diferente. O sea, se nota que está activado el Ray Tracing. No se logra apreciar muy bien, pero ya van a ver el cambio más visible o más notable. Ok, miren, 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 miren. Atentos, 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 atentos. Que esto antes en Fortnite no se podía. Y es que podemos ver nuestro reflejo, chavales. Antes no se podía ver nuestro reflejo. Miren, miren. Es como prácticamente este vidrio es un espejo. O sea, antes no se podía hacer esto. Antes no podías reflejarte en el Fortnite. Lo que hacías era una especie de reflejo fake que te veías de espalda. Allá mismo veremos una comparación entre Ray Tracing activado y Ray Tracing apagado. O sea, hoy estamos con las gráficas más altas posibles en Fortnite. Por eso nos va alaguadísimo. Y tuve que bajar el 30 FPS. Pero miren, se ve el reflejo. O sea, prácticamente lo que está atrás mío se está reflejando aquí. ¡Oh, mira, mira, mira! Ojito. Las cosas que vuelan a nuestro alrededor no se reflejan. Dato curioso. No se reflejan esas lucecitas. Miren, 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 miren. Dato curioso. Tampoco las armas se reflejan. Sigan, aún hay mucho que mejorar. Pero el arma no se refleja. ¡Hostia! ¡Madre mía! Es que estoy flipando porque yo sé cómo se ve esto feísimo. Y ahorita sí se ve el reflejo. Mira, mira. Se refleja el paraguas. Se refleja la gasolinera de allá. ¡Uy! Mira, mira cómo se ven las lucecitas. ¡Lol! Estoy flipando, tío. ¡Mira, mira, mira los edificios! ¿Cómo reflejan todito? Esto no se puede. Fortnite normal no se puede. ¡Hostia, hostia, hostia! Ya llego, ya llego. Mira, mira. Mira el océano. Mira el océano. ¡Lol! Espérate, espérate. Deja que vaya para allá. O sea, mira, mira, mira. Aquí, aquí. Mira cómo estoy aquí. Y se ve el reflejo de esas torres allá. Sigan. Esas torres reflejadas en el agua. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, esta es lo que le da el toque de mayor realismo al Fortnite. El RTX y los reflejos de las cosas. Y las luces y las sombras. Incluso el agua. O sea, el agua con este reflejo se ve más realista porque el agua sí es la vida real. O sea, refleja todito lo que ves aquí. Mira el reflejo de los arbolitos. De esos arbolitos. Está el reflejo acá. Ahí está. Esto arbolito reflejado aquí. Aquí hay una llama debajo del agua. Vamos a ver cómo se ve la llama. O no logramos verla. Ahí está la llama debajo del agua. ¿Qué haces ahí, amigo? Pero madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? Miren, 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 miren. Miren cómo se refleja. Toda esta montaña se refleja aquí en el agua. Quisiera mostrarles cómo se ve el Fortnite con las gráficas apagadas. El RTX apagado para que vean la diferencia. Y vamos a hacer eso a continuación, ¿ok? Ya, miren, miren. Dense cuenta, miren. Mi personaje, ahorita estamos con el RTX apagado. Las gráficas, ¿cómo se ven? Prácticamente soy yo mismo repetido una vez. Porque estoy de espalda. O sea, tú cuando te ves al espejo, tú ves tu cara. En cambio, yo estoy viendo mi espalda. Este es el falso reflejo que Fortnite nos daba. Aquí no se refleja nada. Es como que si yo estuviera solo en el espacio. Si ven, atrás solo se ve un pequeño dibujo del cielo y de la tierra. Mira, parecía que estuviera en un lugar. O sea, no se entiende qué rayos, dónde de rayos estoy. Quédense con esta imagen, chavales. Quédense con esta imagen. Toma, mira la diferencia gráfica, chavelardos. Este es el RTX encendido y el RTX apagado el de antes. Miren, miren. Ahora sí está todo el reflejo. Ahora el carro, mira cómo brilla. Mira cómo brilla con el sol. Aquí los bordes, ¿sí ven cómo brilla el carro? Ahí se logra ver un poquito. Se logra ver un poquito. Pero miren la diferencia. Miren los reflejos del carro y el espejo de allá adelante. Y ahora, cuando esto es RTX apagado. Ojito, ¿RTX apagado? ¡Pimba! Es prácticamente un espejo. Y ahí se ve el carro más brilloso. Si bien, brilla más el vehículo. Tiene más brilli, brilli. Y aquí se ve el vidrio. ¡Lol! Está genial. Es como un espejo, literal. Esto supone que es un mapa para que logres ver la diferencia en la calidad gráfica con RTX apagado y RTX encendido. Vamos a empezar. La diferencia gráfica es aquí. RTX apagado. RTX apagado. ¡RTX encendido! ¡Madre mía la diferencia! ¡Hostia! Mira, hasta mira refleja. La nuca la refleja a tope. ¡Lol! Mira la diferencia, chaval. Todo se activa. Todo al mínimo. Gráficos al mínimo. RTX apagado. Y RTX encendido y con gráficos en ultra. ¡Hostia! Ya, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Miren. Aquí, aquí, así. Parados aquí. Ahí está. GeForce RTX. RTX apagado. RTX apagado y las gráficas al mínimo. ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Lol! Mira la diferencia, chaval. Miren la diferencia. ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! Esto sigue un espejo. ¡Hostia, Midas está reflejado! ¡Mira! ¡Ahí está, Midas! ¡Midas está reflejado! ¡Lol! ¡Mira esto! Este es como un espejo prácticamente. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo reflejado. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¡Uy, papá! ¡Mira! Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo reflejado. ¡Qué genial! ¡Mira cómo se ve el piso! ¡Ahora sí se ve más realista! ¡Mira esas sombras! ¡Mira esas sombras! GeForce, RTX. ¡Lol! ¡Qué increíble! ¿Esto qué es? ¿Agua? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mira, mira cómo se refleja en el agua todo lo que está por encima! ¡Oh, hostia! ¡Qué increíble ser el fornite! ¡Me gusta el fornite! ¡Lo juego todo el día! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí estoy yo, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo, chavales! ¡Mira! ¡Lol! ¡Mira todos! ¡Podemos reflejarnos ahí! ¡Lol! Inception. ¡Uy! Habría que entrar a un mapa. ¡Mira, mira, mira! Pongo refleja el oro también. Las joyas, las joyitas. Las joyitas. Habría que entrar a un mapa en que todo sea de espejos. ¡Eso estaría bueno! ¡Uy! El pana aquí. El pana Miguel. Con RTX encendido. Quiero entrar a una habitación donde todo sea de espejos. Inspecciona la esfera de reflejo. ¡Hostia! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Cuatro mías! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis mías, chavales, ardos! ¡Siete! ¡Lol! ¡Tío! ¡Estoy flipando! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando hacia la infinita y vaya! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Lol! ¡Qué increíble! ¡Hostia! ¡Pero que sé! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¿Quién es el real? ¿Quién es el real? ¡Lol! No sé ni para dónde hay que ir. ¡Hostia! ¡Lol! Magnífico. ¿What? ¿What? Me voy a volver loco, chavales. Me voy a volver loco. Ahora, ¿quieren ver la diferencia con todo esto apagado? Vamos a ver qué pasa si apagamos todo. ¡Hostia! ¡Qué feo! ¡Qué feo que se ve ahora! Ahora está todo feísimo. Incluso vamos a ir a... ¿Qué es esto? Miren, miren, miren. Cómo se ve todo feo. Todo gráficas en caca. Gráficas caca. Estas se llaman gráficas caca. Y ahora, gráficas en ultra. Ahora, atentos. Atentos a la diferencia. Mira, ahora se ve diferente. Igual hay demasiado reflejo y no se logra apreciar bien. ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! Vamos a ver. Este hombre de metal no refleja demasiado. Vamos a ver qué pasa cuando activemos... Ojito. Vamos a ver qué pasa cuando activamos el RTX en esta habitación. ¡Hostia! Mira cómo todo se refleja. Miren al piso. Mira el piso. Cómo se reflejan las luces arriba. ¡Lol! Esto increíble. ¿Vieron la diferencia, chavales? ¡Lol! Vamos avanzando hacia adelante. Incluso yo no acasaba ver que había algo allá brillando. ¡Lol! ¡Buenardo! ¡Buenardo! Se nota demasiada la diferencia. ¡Lol! Si tú estás aquí, baila para el rey. Y te dará una moneda. Vamos bailando para el rey. Ya, ya, baila. Le da a mi moneda. ¡Oh! ¡Lol! ¡Sí me dio la moneda! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lindo este material! Ojito que estoy por el... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira esa luz! ¡Hostia! ¡Qué épico se ve! ¡No! ¡Qué épico! ¡Mira cómo... ¡Uy! ¡Qué se ve picardo! ¿Se ve o no se ve picardo? ¡Mira cómo se ve la luz! Y con el robot ahí todo épico. ¡Oh, flamísima! ¡Lol! ¡Qué épico! Chaval, la luz. ¡Mira, mira la luz! ¡Qué picardo! Eso ha sido todo por el directo de hoy. Espero les haya gustado esta comparación de RTX On y RTX Off en las gráficas de Fortnite. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo directo de video de Chavelar 2. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!